En todo el mundo, esas figuras como Frankie, Luis y Eli Santiago, y luego todos los que salieron de esa cepa, como Dino y López González, Irreco Santa Rosa, Alicia, el solista, Tony Vega, eso y tantos. Es un homenaje a ese sonido. ¿Cómo hacer un homenaje a ese sonido? Y no tener uno de mis artistas favoritos, que lamentablemente nos abandonó temprano, pero con esto de la magia de la etnología y el modernismo, no es inteligencia artificial, que es la voz real de Frankie, extraída del tema Deseándote. Yo hice una composición nueva, se hizo un arreglo nuevo, porque era tratar de cumplir ese sueño, de hacer una colaboración, sin que fuera literalmente un homenaje de una canción de él, sino que fue bastante creativo. La parte más difícil de todo esto, el primo, fue la permisología, en permisos para pedir los derechos de la Universal, para pedir los derechos al compositor de su sola parte, para pedir los derechos de la Universal.